Aparece un poquitito Leonardo Martínez por arriba Cano no llega Cano con lo justo Cano con lo justo Era un goloso de Leonardo Martínez Maravilloso, maravilloso Los dos, los dos Y la resolución, la del arquero Fue espectacular, ya estaba vencido con las manos Decíamos que era muy ágil Bueno, quedó demostrado Otra vez como un zaguero Lillo Ya Sonia La pide otra vez Lillo Alto Belli A ver que es Alto Belli Aparece afuera Lateral para Morón La chance que tuvo el Gallito La muy buena respuesta de Cano Ya sabía Gerardo Martínez que juega adelantado Cano Una pelota que se metía Mirá la desesperación de Cano Y hace una pirueta Una especie de chilena Media chilena El único recurso que tenía La única posibilidad Hablamos de lo eléctrico De I El único recurso En la mente